Todos los luqueños contentos hoy están con una reunión a Liliana Botán Será la presidenta de la Junta de Gobierno y todos muy unidos con ella festejar Lilian presidenta del Partido Colorado honrando a las mujeres con honor y dignidad Lilian presidenta del Partido Colorado honrando a las mujeres con honor y dignidad Todos los luqueños contentos hoy están con honor y unión a Liliana Botán Será la presidenta de la Junta de Gobierno y todos muy unidos con ella festejar Lilian presidenta del Partido Colorado honrando a las mujeres con honor y dignidad Lilian presidenta del Partido Colorado honrando a las mujeres con honor y dignidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!